Bueno, ¿cómo están todos? Hoy, bueno, me encuentro aquí para tocar un tema un poquito más delicado. Sí, porque vamos a hablar de cómo una mujer debe amamantar a un bebé, ya que hace un par de días atrás hubo una desgracia en Santa Cruz de la Sierra, donde una mamá dejando al cuidado a su bebé de tan solo cuatro meses, esta falleció ahogándose con su leche. Esto llama la atención de muchas mujeres y dicen, ¿cuál es la manera correcta de dar la leche? ¿Es posible que mi hija se pueda ahogar con su leche o consumiendo la propia leche del pecho de mamá? Esta vez llamamos a nuestro querido doctor pediatra y reconocido al doctor Walter Yáñez, a quien tenemos el gusto de saludarlo esta mañana. Muy buenos días, doctor Walter. Jimena, buen día. Un gusto estar en el programa y siempre con el afán de orientar en temas tan importantes como en este caso el de orientar en cuál es el fin y bueno de hacer una lactancia materna adecuada. Doctor, yo por ejemplo tenía pensado de que un bebé era difícilmente se podía ahogar con su leche. Para mí era mucho más fácil que se ahogue con un sólido que con líquido, porque el líquido termina pasando de alguna manera fácil, pero vemos evidentemente que no es así, que también puede suceder, puede llegar a la muerte. Exacto. Lo que ocurre es que el proceso que ha pasado lamentablemente esta familia se llama una muerte súbita de lactante. La muerte súbita de lactante se puede dar justo a esa edad, hasta los 6, 7, 8 meses. Son niños que exclusivamente pueden estar recibiendo ya sea lactancia materna o fórmula y por diferentes circunstancias ha sufrido una broncoaspiración y ese ha sido el problema para que se desencadene lamentablemente, tenga ese desenlace trágico. Ahora, hay ciertos requisitos, ciertas condiciones que muchas veces uno tiene que enseñarles a la familia, enseñarles a la mamá para disminuir los problemas, estos problemas para que no vayan a suceder. No es fácil el darse cuenta al momento de que el bebé empieza a toser, el de poder ayudarlo y socorrerlo. ¿Sería de que no hubo vigilancia en ese momento y el bebé estaba tomando de alguna...? Porque muchas veces sucede de que están ocupadas y le dejan la mamadera en la almohada y lo dejan tomando solito. Esto suele suceder. Yo creo que aquí hay un sinnúmero de situaciones que se han podido dar a no vigilancia. Muchas veces incluso los papás no se dan cuenta, aunque hayan vigilado, porque es un episodio donde el niño hasta incluso uno no se da cuenta, porque vomita, se broncoaspira, no hace un reflejo de tos y lamentablemente se ahoga. Puede hacer como una especie de llanto que uno puede asumir como un quejido, como un reniego, que puede ser normal y lamentablemente ya al tiempo se puede dar cuenta de que haya fallecido. Ahora, es importante, es importante, porque no vamos a tener a todas las mamás y a todos los papás ahora despiertos toda la noche, despiertos todo, vigilando. Sí es bueno, como decías, no dejarles con el biberón. Muchas veces pasa eso, apoyados en una colchita, en una almohadita y un bebé tenga que tomar. No es lo ideal. Obviamente estamos hablando primero de un paso que es la lactancia materna. En la lactancia materna tiene que haber ciertas condiciones, una buena actitud materna, una buena predisposición de la mamá, pero también ciertas condiciones en cuanto a la posición. ¿Como cuál? Por ejemplo, las mamás tienen que darle el pecho con el bebé un poco inclinado, no horizontal. ¿Por qué? Porque los bebés no tienen el esfínter que todos tenemos. Este esfínter, que es como una tapita que hace la comunicación entre el esófago y el estómago, esa tapita se forma a los seis meses. Entonces, hasta los seis meses un bebé es como una botella. Entonces, uno le da la vuelta, se vacía. Entonces, la posición ideal tiene que ser como semi-inclinada para tomar. Muchas veces se ve que la mamá está echada, el bebé está echado y les da el pecho. Eso no es lo ideal. ¿Por qué? Puede hacer que un niño vomite. A veces la mamá dándole el pecho se duerme, porque obviamente puede estar cansada. Es entendible, pero se duerme. Ese bebé ha tomado, la leche está, va y viene y puede ser riesgoso y peligroso. Pero, otro punto importante es que después de haber mamado, es bueno, si bien en ninguna literatura dice que tiene que botar los chanchitos, es bueno sacarle los gasesitos para que... ¿Controlar más o menos cuánto, doctor? Ahora, la mamada no puede ser tan larga, porque todos los bebés en 10 a 12 minutos han acabado de mamar. Hablando del pecho. Muchas veces en el biberón acaban antes. El biberón les es más fácil, en 5 o 7 minutos han acabado todo. Entonces, después de eso, esperar un minutito en esa posición, no sacudirlos, no moverlos para no producir el vomito y recién ahí tratar de ayudar a que saquen los gasesitos. Y para dormir, lo mismo, la cama o la cunita tiene que estar inclinada. A veces poniéndole un par de ladrillitos a las patas de la cuna o el colchoncito para que tenga esta posición semi-inclinada, para que por gravedad la leche no sea fácil de volver. Entonces, esos pequeños consejos van a ayudar mucho a que ese bebé, si vomite, no tenga ese problema. Ahora, algo muy importante es la posición en la que duerme. Muchas veces, no sé si que duerma. Un bebé de 0 meses, básicamente hasta los 3, 4 meses, tiene que dormir, o de ladito o de espalda. Prohibido de barriga. Antes, por ejemplo, se fomentaba muchísimo el que duerma de barriga porque decían elimina mejor los gases, el bebé no se asusta tanto. Entonces, por eso, dormir de barriga. Pero se ha asociado que esa posición, dormir de barriga, es la más frecuente para tener los problemas de la muerte súbita de lactante. Importantísimo, doctor, todo lo que nos está diciendo. Sabemos de que muchas mamás están al pendiente, escuchando, por supuesto, sobre esto, sobre cómo dar, cómo amamantar, cómo hacer dormir a nuestro bebé. Y también a la persona de que vamos a descargar al cuidado de nuestro bebé, el informarla también. Exacto. Porque no conocen muchas veces este tipo de cosas y tiene que ser gente preparada para poder dejarle la responsabilidad de una vida, ¿no? Sí, porque incluso muchas veces cuando están durmiendo no tiene que haber que la colcha esté tapando la boquita. O sobreabrigarlo. O sobreabrigarlo. Muchas veces incluso las sabanitas se forman ciertos dobleces que pueden al niño ahogarlo. Entonces, tiene que haber ciertas, ciertas condiciones para que ese niño duerma bien, duerma cómodo, pero sobre todo duerma seguro. Entonces, eso es fundamental. Y pasar la información, yo creo que eso es lo más importante. Es decir, la persona que se quede a cargo, ya sea familiar o alguien que se vaya a responder. Incluso hay ahora guarderías que van desde bien bebecitos, también tienen que cumplir esos requisitos para no tener problemas de esa magnitud. Muchísimas gracias, doctor Walter Yáñez, que nos acompaña esta mañana para darnos todos estos consejos. Espero tenerlo en otra oportunidad aquí en El Mañanero. Muy buenos días. Y nos vamos con más porque tenemos consejos.